Muy buenas noches Vesme a los pies sobre un lecho donde no se había dejado el sol Un tomado, un reto, un reto tan sincero Es la tierra y las tardes y toda la eternidad Hoy hemos logrado las estrellas para poder ser mi amor Hice un disco último que la gente lo recibió con muchísimo amor Más que otros discos que viene haciendo Eso a mí es lo más lindo que exista Yo saqué un disco tan difícil, quizás, entre comillas, como un mañana Y la gente lo aprecie Es algo infinitamente bueno para mí Además de que me han honrado con premiaciones o cosas Es un viaje en el que ya estoy inmerso en ese viaje Así como si fuera un viaje de inmersión marina En toda esa gama de músicas y de temas se ve el espíritu de cada arte Y a la vez hay una sensación de sencillez Porque el problema sería que de esto yo quiero hacer algo que no es Y no es así Y yo lo que quiero hacer es que todos los músicos esta noche van a tener un lugar impresionante Y todos van a ser ovacionados Quizás muchos de ellos no tuvieron otra vez el halago Ahí está Parte de eso es el juego de este yo, ¿no? De saber que todo ese amor que perduró Se puede manifestar otra vez No era más que juntarse y tocar y pasarla bien, ¿no? Eso es fundamental para lo que vamos a hacer Es músico, son músicos Voy a homenajear a Miguel Abuelo, a Dito Nevia, etcétera, etcétera Se arrancó sobre 70 temas O sea, me... Me agilo, me agilo Seis horas de lloro Claro, vamos Vamos Ya, ya ¿Lo entendés? Y... Y yo ¿Entendés? Hay que reducir para hacer un show coherente Entonces, este... Vamos a tratar de reunir, aunque más no sea, algunos temas en forma de voz public Para pegar algunos temas juntos acústicos de diferentes discos No sé, yo pienso que sobre todo después de Conduciendo a Conciencia Y sobre el ejemplo de los que vives como León o Moyo y eso Realmente, quizás una parte muy especial de mi persona cambió hacia otro lado No porque antes no lo hubiese percibido porque de hecho pude ayudar muchas veces Pero ahora, ya... Ya, este... Lo siento como más familiar poder hacer cosas para nosotros sin importar ¿Qué me demanda? ¿Entendés? Eso viene con la grabada y viene con ese... La viajera, la cantora viajera que se fue, a mí me hizo un regalo alucinante Hace el 23 de diciembre del año pasado cuando grabé con ella a Barro Talés Que ya lo habíamos hecho una vez en el Luna Parque en vivo Y del cual yo había escuchado inclusive una versión ya grabada, hermosísima Pero que nunca se publicó Esta vez me tocó, me tocó con su magia y me llevó hasta ese lugar Y honestamente tremenda lo que sentimos también de eso, o sea que eso Me dejó un regalo alucinante para toda la vida Cuando éramos chicos y yo cantaba la zamba, pensábamos que linda sería que la cantara Mercedes Sosa Porque mucho tiempo después, mucho tiempo después Dios se acordó y me dio ese lujo Entonces, qué más que agradecer y saber ese legado Por otro lado, durante, digamos, las horas de su funeral Tuve la oportunidad de ver por televisión extensos pasajes de su trabajo en vivo Con unas músicas increíblemente buenas Y una carta sin palabras para un mundo que no le querés Y una gira de miradas desde el fondo sin perdón Y una carta sin perdón Luz que indica en el tiempo Con tu amor a un poder ser Y una carta sin perdón Y una carta sin perdón con tu fuerza de amor